Bruno es un pequeño de 8 años que ha crecido en Berlín, Alemania. Es la Segunda Guerra Mundial. Deberá de mudarse pronto. A su padre, un líder soldado nazi, le ofrecieron un nuevo encargo y tendrá que irse con su madre y su hermana a una casa, según le dicen, está en una granja. Pero Bruno es curioso, se crea un explorador. Cree que los granjeros, que son personas detenidas en un campo de concentración, usan pijamas. Y así conoce a Shmuel, un niño de su edad, a quien frecuenta pero conviven divididos por un alambre de púas. Bruno cree que está en un juego y su curiosidad por descubrirlo lo llevará a un suceso dramático. Es El Niño con el Pijama de Rayas, inspirada en la novela homónima de John Boyne y dirigida por Mark Herman en el 2008. Un relato desde la mirada de un niño que al encontrar a alguien como él, se niega a entender por qué deben ser enemigos. Y cada uno, desde sus miradas, son víctimas de los horrores de la guerra. Una película del Reino Unido con Vera Farmiga, Assa Butterfield, Jack Scanlow y David Tullis. Es El Niño con el Pijama de Rayas.